Mi corazón es una nave, llévame de viaje, tengo preparado todo el equipaje. Te advierto que soy vestuarista y son muchas las valijas por si pinta de repente que nos bajemos al costado de la ruta a hacer una fotografía artística. Tengo trajes de astronauta, puedo ir y volver de la década de los 60 a los 80, por los 50 paso y me llevo todas las folleras plato. Que pase un plato volador ahora en esta ruta, que el perro ladra demasiado y va a salir un señor con escopeta. Escuchame, atendeme bien, acá hay gente que puede dar fe. Estuve en el comité de conexiones intergalácticas, mantuve conversación con el Papa Francisco, Jim Morrison, Kurt Cobain, con sistema Android, vas y volvés. Mi corazón es una nave, llévame de viaje, que se pueda en algún momento preparar mate. No vengo comiendo bien, no duermo perfectamente, el subconsciente se coló por la cerradura de la valija. Tenía forma de unicornio el agujerito y se llevó todos los haces de luces hacia ahí. Entonces caímos por un arcoíris culopatín. Cuando aterrizamos nos quebramos todos los huesos y ninguno podía llamar a la guardia. Ahí fue que empezamos a comunicarnos telepáticamente y de repente estábamos en la cima de la montaña mágica. Habíamos sido los héroes, nos encontraron pensando, la historia se escribe andando. ¿Quién trazó el camino que nos lleva a ningún lado? Quiero ir a mi Anduvaysal, quiero perderme en la provincia de Entre Ríos, en los ríos, los canales, en el barro. Que me quede la piel marrón de tanto sol en la canoa, comer pacú al mediodía. Y bagre y boga, se abre un portal dorado en el agua. Del otro lado del espejo siempre alguien me llama. Yo lo saludo con la mano, le hago corazón, me quedo tranca. La geometría me desequilibra, escucho voces que me aturden algunas madrugadas y no puedo callarlas. En mi cuarto llueve, truena y refusila. Es una tormenta eléctrica que me compré por 30 días. Tiene garantía de reintegro. Si no huele a pasto recién cortado el cuarto, te devuelven el dinero. ¿Por qué todos caminan tan correctamente en la calle? No he visto a nadie en el día de hoy ir caminando, saltando, salpicando. Tengo una pistolita de agua en el bolsillo para el que se haga el vivo. Tengo un cofre dorado donde guardo lo biológico importante. Estoy llamando a un amigo de otro planeta. Le dije que baje, que compartíamos una birra. Que necesito una aventura safari para meterme 100 metros debajo de la tierra. Agua, arena, no, no me gusta la playa. Quiero conquistar todas tus células y que me crezca una enredadera en la oreja. Quiero vencer el límite del cuerpo, el orden de los días. Voy a sacar para siempre enero de mi calendario. Voy a sacar el pasaporte y nunca iré a Orlando Magic. Fantasía de época, este poema que estoy escribiendo no tiene gollete. Los versos del amor me desarmaron, lo del amor también. Hay tanta cosa gris flotando en el sol y yo. Tengo que cerrar los ojos porque tengo el eje torcido. Y no puedo ponerme los lentes de contacto porque viene el pánico. Hay tantas cosas que uno no ve. Creo que fue cuando prendí muchas veces la cocina en el club de planeadores donde me ganaba unos cuantos mangos mientras otros volaban. Ninguno me llevó a dar una vuelta. Los planeadores vuelan como los pájaros. Agarran una corriente de calor y avanzan 100 metros o algo así. Yo vuelo al revés. Una corriente fría me hunde 100 metros debajo de la tierra. Y después pego un soplido, me voy hacia arriba. Los miro a todos con sus mentiritas diarias. Y yo, que todavía no he podido inventarlas. Resulta que ahora no es tan cool ser depresiva. Y a mí me gusta ser cool y depresiva. ¿Qué hago con toda esta desesperación? La gente piensa que es la droga. Me han querido internar un par de veces y yo limpia. No consumo nada. Está bien, lo confieso. Tengo miedo de los días que se avecinan. Voy por un torbellino multicolor. Pero siempre viene un viento marrón que tiñe todo de un color ceniza negro. La bilis que me corroe los huesos tiene el color del sol. ¡Ay! Si alguien pudiera frenar esta tormenta eléctrica que tengo alojada en el homóplato izquierdo. ¡Ay! Si alguien pudiera. ¡Ay! 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 ¡Ay!